un hombre resultó herido de dos disparos en un confuso incidente registrado la noche del pasado jueves en el sector vista el valle de esta ciudad del calla o anoche un individuo que le dice mota tuvo una discusión con otra gente por un sin que le cogió a la mala porque le un toro porque él me dijo que lo dijera que dijera todo esto mismo me lo dijo mi cara disto lo que tú quieras para allá y yo voy a decir todo lo que yo quiera poco a mí fue que me dio mi tiro el otro muchacho viene para mí con un colín que le busque su sin porque yo estaba cenando y él dejó el colín al frente a mí yo le digo para ti te cogió tu sin yo no sé que eso lo llevo fulano hoy no tengo que ver con eso cuando fulano vino a ella para acá lo que vino fue dando golpe dando chichazo dando palos y cuando se montó la pasola me dio dos tiros a mí en el pie y que diga lo que yo quiero en el cual está y donde yo quiera me dijo él él se llama moto y vive atrás de mi casa donde una muchacha y una muchacha que yo la conozco desde niña atrás de la que hace mi mamá y vive que quiere que se va a salvar ahí tiene de todo hay metido y vende droga en viti valle más que pidió a las autoridades policiales apresar al supuesto agresor un hombre sólo identificado hasta el momento como mota el cual supuestamente lo ha agredido en varias ocasiones si ella ya anteriormente ya me había tirado con la pistola par de veces para que ya se ha dado par de tiros par de gente más allá también no por su gusto porque él me ve cara flaca a mí él es gordito y él lleva un atraco él me dijo que yo lo voy a poner su querer ya llena va a ficar y lo voy a buscar donde esté a ver si no busco algo con familiares porque eso se tiene que agarrar ese abuso ya le ha dado par de estiró a par de gente allí en el barrio eso fue anoche a las once y media de la noche en el tn arismo y la antigua